¿Qué hacemos? ¿Nos subimos a esta locura que genera y que ilusiona la selección o hay que ir más tranquilo? Qué bueno que haces esa pregunta cuando Horacio ya se sacó... Ya se fue, ya podemos criticarlo. Ya debe estar en pantuflas. Claro que sí, él nos tiene calma y nosotros no podemos tener calma. Nos subimos, listo. Y después si la decepción es grande, bueno, es el fútbol. Hay que recordar este momento de euforia, de excitación, para entender que si viene la derrota, porque la advierte el propio técnico argentino que en algún momento puede venir el traspié, aunque venga en la Copa del Mundo, tenemos que recordar este camino. Además hay que vivir el presente, ¿por qué no nos vamos a alegrar por lo que estamos viviendo? Por si después en algún momento nos decepcionamos. Mi definición sería, ¿desde cuándo hay que dar explicaciones cuando uno está ilusionado? Sí, completamente de acuerdo. Cuando uno está disfrutando. A ver si también hay que decir, no, pero después puede haber una derrota. No, pero mirá si después perdés. Y bueno, pero hoy ganó. Y hoy vimos, o ayer vimos, pero todavía seguimos disfrutando, de una de las mejores versiones de la selección en mucho tiempo, incluso por encima de lo que vimos en Brasil, me parece, ¿no? Sí, ha sido extraordinario. Sobre todo lo del segundo tiempo de ayer de la Argentina, pero hemos mostrado en el libro aspectos de la Argentina, de un equipo tan consolidado, que es tan bueno y tiene tantas variantes en su juego, tanto argumento con la pelota, como sin ella. Es verdad. Eso lo hace un equipo ya consolidado. Bueno, el domingo lo disfrutaremos por Tays Sports, Ariel, ahí vas a estar, ¿no? ¿Cómo no? Sí, sí, acá, digamos. Sí. En la transmisión preguntabas. Claro. Exactamente, con Rodo de Pavoli. Muy bien. Un abrazo a Rodo de Pavoli. Un abrazo a Rodo. Y si mañana lo traemos a Rodo, debiera estar. Debiera estar. Debiera venir. ¿Cómo traerlo, eh? Ya tenemos invitado para mañana. Chau, chicos. Chau. La seguimos. Chau. Bueno, aquí estamos para seguir adelante en Tays Sports con todo el equipo de la tarde. El señor Guido Bercovi. ¿Cómo andás, Guido? ¿Cómo te va, Juan? Hola, Jessy. ¿Vos estás ilusionado? Y eso que vos sos un tipo que me he medido en la emoción. Más negativo que me he medido, pero en este caso ilusionado. Jessy. Muy ilusionada, muy. ¿Qué hacemos, Alejandro? Señor Alejandro Favri, ¿qué hacemos? Buenas tardes. ¿Hay que vivir el presente o hay que vivir con el temor de que en algún momento nos pueda llegar a hacer grande el golpe? Hola. Si vamos al archivo y buscamos esto mismo hace 20 años, algunos de los que somos más grandes y ya trabajábamos en el canal, decíamos exactamente lo mismo. Previo a Corea-Japón. Previo a Corea-Japón. Porque Argentina le ganaba a rivales un poquito más difíciles. Uno, Italia. Y fue más continuo. El de Escaloni fue, subió, creo que a partir de Brasil, es donde sube fuerte. La etapa bielsa fue toda en subida. Claro. Y fue la caída abrupta desde arriba. Por eso, lo mío siempre es el mismo optimismo pesimista. ¿Cómo sería eso? Es un optimismo moderado, suave. Es decir, yo me conformo con llegar a semifinales. Ah, ¿por qué? Bueno, a ver, me conformo con eso. Porque si llego a semifinales, estoy entre los cuatro mejores. Juega los siete partidos. De hecho, en los últimos 32 años, una sola vez lo logramos. Desde el 90 para acá, solamente en Brasil. Bueno, por eso. La verdad que sería mucho. Pero, viendo lo que es esta selección hoy, y ante la ausencia de rivales de más poder, uno está ilusionado. Pero, al mismo tiempo, me encantaría jugar con Brasil antes del campeonato. ¿Sí? Sí. Quisiera jugar con Brasil. Pero un amistoso. Bueno, un amistoso donde todos van a guardar algo, donde... Pero, a ver, no vamos a poder jugar con Alemania, con Inglaterra, con España. Difícilmente. Bueno, a lo mejor el único partido que nos puede dar un... De nivel A. Claro, porque con Francia menos. Este, es lo que... Pero uno, no sé, mantiene la ilusión, pero insisto... Saco del freno de mano igual. Sí, sí, es Argentina. Ya éramos así en el año 30, ¿no? Pero disfrutemos, entonces. Juan Pablo. Mirá, sí, yo estoy más ilusionado que en el 94, más ilusionado que en el 2014. Mirá que en el 2014 había argumentos como para ilusionarse. Sí, pero el camino tampoco había sido tan florido el camino. No, no, no. Pero, viste que cuando supimos cómo podía ser el camino, en cuanto a los rivales que podían tocar, pensamos que podía ser un camino hacia la final. Después veíamos si iba a tener brillo o no. No tan ilusionado como en el 2002. Yo adhiero a lo que dice Alejandro. Sí. En la previa de 2002 había una ilusión enorme, porque el equipo había encontrado un funcionamiento, una identidad, grandísimos resultados, rivales de exigencia. No había competido en Copa América porque no quiso ir a una. Y, bueno, en la eliminatoria brilló. Y después... Por un gol no avanzó. Desde el segundo partido, porque hasta el primer partido... Pero igual el funcionamiento no fue bueno. No, no, no. Con Nigeria en el primer partido no fue bueno. Se sumaron un par de cosas. Pero nosotros hacíamos código F en un canal que se llama Tays Sports. Sí, lo recuerdo. Y las estadísticas que entregaban los japoneses, que eran rápidas, en serio, cuando terminó la primera fase, decían que Argentina fue el equipo que más pateó al arco, que más cornes de favor tuvo, que más fules le hicieron, que menos fules cometió, que menos le remataron. Y quedó eliminado. Gracias.